Hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo de Cabeza y hoy les vengo a hablar acerca de mis libros favoritos. Bueno, este video es como algo raro porque vengo no a darles las señas de mis libros favoritos, sino que yo vengo a contarles el por qué los considero como mis libros favoritos y pues obviamente yo creo que esto es como una razón mucho más interna y tal vez como mucho más fuerte para que tal vez ustedes en algún instante lean el libro, porque tal vez ciertas cosas de las que yo digo son las que buscan en los libros, entonces realmente yo creo que si les digo que tienen como ciertas cosas y les llaman la atención, muy probablemente estos libros les encanten, así que pues vamos a empezar. Mi primer libro favorito actualmente es El Mundo Amarillo de Albert Espinosa, considero favorito por todos los sentimientos, por todos los pensamientos que tiene. La primera razón es porque es un libro de descubrimientos, eso es increíble, nunca había leído algo así en donde literal todas las cosas que ha descubrido el autor a lo largo de su vida las plasma en este libro y por lo tanto la segunda es que descubres cosas de la vida de una manera increíble porque son cosas realmente sabias, las aplicas como a ti mismo porque son cosas que le pasan absolutamente todos los humanos, entonces el hecho de sentirte tan identificado y sobre todo descubrir cosas que ya te han pasado pero que te las está explicando él y que les está dando como cierto sentido o cierta como sabiduría es algo precioso que de verdad es lo más descartable del libro en definitiva. La tercera es que abres los ojos porque de alguna forma el saber ciertas cosas te hace abrir los ojos a cosas que no veías antes en la vida. Hay cosas en la vida, en tu día a día, en las personas que comienzas a notarlas más por todos estos descubrimientos y empiezas a ver las cosas sobre todo como con una muy diferente perspectiva y yo creo que estas dos frases dan como un panorama bastante amplio de como el tipo de descubrimientos que plasma el autor en la obra. No creas nada que venga de serio, ponlo en la tela del juicio y tu vida mejorará. Ok, esta frase me puede fascinar demasiado porque yo siento que es como súper súper cierta. Siempre, siempre, siempre hay que poner en un juicio crítico las cosas que nos están pasando, las cosas que estamos haciendo que son como que de costumbre, podría decirse, respecto a nuestros sentimientos, ideologías, etc. Habrá épocas en las que solo perderás, así que recuerda que hubo un tiempo en el que solo ganaste. Esto también me fascina de una sobremanera, realmente no tiene mucha explicación, pero es una frase que me fascinó. Entonces sí, en general, El Mundo Amarillo de Alberto Espinosa fue un libro que llegó en una etapa de mi vida muy importante, realmente me enseñó muchas, muchas cosas, que es algo que nunca había experimentado con un libro y está bastante increíble, realmente es vida. Ok, mi segundo libro favorito es Ready Player One de Ernest Cline, de este libro hablado clandestinamente en el canal. Ok, como ustedes saben, también me gustan muchísimo los libros de acción, distopías y esas cosas. Hubo un tiempo en el que realmente eran mi fuerte, entonces llegó este libro y de verdad como que revolucionó todas estas cosas y las razones por las cuales me fascina. La primera es el mundo, bastante precioso, de verdad. Te sientes dentro del mundo y sobre todo anhelas con todo tu corazón que existiera Oasis. Luego, los personajes que se encargan de llevarnos toda esta historia a cabo son preciosos. Sobre todo hay un hecho, no podemos ver la cara de los personajes, es como su avatar lo que están usando. Y bien pudieron haberlo creado como muy parecido a como son o totalmente diferente. Entonces rompe con todos, todos los prejuicios que pueden llegar a haber y de alguna forma nuestros personajes se interactúan sin siquiera saber cómo es la cara del otro. Me fascina lo real que podría ser porque de alguna forma, por más que nos lo lleve en un futuro, como que adapta nuestra sociedad de ahorita a eso. Porque obviamente no nos lo maneja como una distopía en donde absolutamente todo está mal o como una utopía en donde realmente todo es como una burbuja, realmente como que mete todos, todos los factores de una sociedad. Y el tipo de gente que puede llegar a ver en una sociedad, pero lo emplea en el mundo en el que él creó y en el futuro. Entonces es muy, muy padre porque son cosas que de verdad pasarían. Entonces como que sí te la crees. Critica mucho, mucho nuestra sociedad de hoy en día. Y eso está bastante padre. Critica a las personas ambiciosas y eso. Y finalmente la acción que se emplea en este libro. La verdad es que siempre, siempre está pasando algo. Siempre estás ahí mordiéndote las uñas por saber qué va a pasar. Porque en todo momento del libro hay acción. Entonces en todo el libro te mantiene entretenido. Y finalmente mi tercer libro favorito es Los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona. La primera razón por la cual me fascina es porque es una obra de teatro que pertenece a la generación de la posguerra. Que es lo que vino después de la Guerra Civil Española. Y la verdad es que la Guerra Civil Española a mí me gusta mucho. Sobre todo por las consecuencias que tuvo en el arte. La segunda es que precisamente por toda esta guerra. El autor expresa de una manera increíble la necesidad de una vida feliz de alguna forma. De una vida llena de sueños. Que de alguna forma no podían llevarse a cabo todos estos sueños y anhelos de la vida por la guerra. La siguiente es por la complejidad de alguna forma de las cosas. Porque en el principio nos plantea una historia. Sin embargo a pesar de que el autor pudo haberse quedado nada más con eso. Y sacar un libro muy bueno. Lo que hizo fue meterle aún más cosas. Y entonces se crea como algo mucho mucho más complejo que es precioso. La siguiente es que toca un tema en el que se plantea algo como muy importante. Que tal vez nadie había como contemplado antes. O yo nunca había leído a nadie hablar como de eso. Y es el hecho de que si una mentira va a hacer a una persona feliz. Si esta mentira vale la pena. Todo el libro sigue como la línea de esa pregunta. De ese tema. Y finalmente es por el título. Porque el título tiene un significado en la historia increíble. Tanto que cobra como todo el sentido final de la historia. Entonces es algo bien bien padre. Nos habla de que las personas fuertes al morir siempre van a estar de pie. Es un significado, una metáfora preciosa. Que en el instante en el que la comprendes. Y sobre todo entiendes el por qué se llama así el libro. Wow, es de lo mejor en definitiva. Y la frase de este libro que me encanta. Es ¿Por qué encerrar siempre la poesía en los libros? Y no llevarla al aire libre a los jardines y a las calles. Y bueno chicos esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Es un video que realmente traía muchas muchas ganas de hacerlo ya. Porque de alguna forma nuestros libros favoritos dicen mucho mucho de nosotros. Y bueno eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que si te gustó le puedes dar like, comentar y suscribirte. Sobre todo si no lo has hecho. Recuerda que acá justamente te dejo todas mis redes sociales. Y bueno muchas gracias por ver. Y nos vemos en otro video. Bye.